En el caso del muro, se planteó de que nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Nosotros siempre hablamos de atender las causas, de que se debe de garantizar en los países a los pueblos oportunidades de trabajo, de estudio a los jóvenes, para que no se vean obligados a abandonar sus países a sus familias, que hay que atender las causas, que no se puede resolver este problema sólo con medidas coercitivas, reteniendo gente con barreras, con muros, militarizando la frontera. Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura y hemos avanzado, porque el presidente Biden, hasta ahora, es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros. Y ellos aclararon que esto de construir, creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición, les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros kilómetros. Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas, porque así suele pasar en otros países y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio, entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo. Eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Eso no resuelve nada, es una medida más que nada publicitaria. Gracias. 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 Gracias.